Estamos con Olivia Molina que se incorpora a esta sexta temporada de Amares para Siempre para dar mucha guerra. Bueno, qué tal, un placer. Sí, estoy recién llegada, llevo un mes y medio rodando, ya he cogido un poco el día a día de lo que supone una serie diaria, ya estoy metida totalmente y estoy feliz, la verdad. Bueno, han comentado los guionistas que esta vez las mujeres van a tener personajes más complicados, mucho más profundos, que tienen muchas aristas y la verdad es que ya era hora, ¿no? Sí, da gusto tener personajes femeninos con una entidad propia y con sus conflictos, sus luces, sus sombras, sus deseos y sus luchas. El año 69, que es cuando empieza esta temporada de la serie, es un año en el que la mujer está en plena batalla, está en plena apertura hacia afuera y a empezar a ver que un mundo diferente es posible, ¿no? Había grandes movimientos en países europeos, líderes feministas, tal, y todas las mujeres que veníamos como, que vienen como de pueblo, ¿no? Empiezan a llegar a la ciudad y empiezan a ver que, ostras, hay otro aire, ¿no? Otra cosa se está dando y vi que es un poco esto, ¿no? Una mujer de ideas liberales que se da la licencia de hablar sobre sus deseos, su vida, sobre el sexo, sobre las ideas que tiene con naturalidad y me parece importante. Pero entiendo que no os lo pondrán nada fácil porque enfrente tendréis, bueno, pues a Fernando Cayo, a Jacobo... Pesos pesados, pesos pesados que se encargan como de mantener, ¿no? Que las mujeres no saliéramos demasiado, ¿no? Mi personaje es fotógrafa y trabaja en el semanario en el que Fernando Cayo, el señor Ortega, es el jefe y ahí se establece como una relación peculiar, ¿no? De, yo puedo estar aquí por mi talento, por lo que yo doy, por lo que creo en mi trabajo, no porque soy, porque te puedo gustar o porque tal, que se daba mucho en aquel momento, ¿no? Entonces ella defiende su capacidad de hacer y dice, yo puedo estar aquí y no me tienes por qué negar el que esté aquí porque soy una mujer, ¿no? Entonces esa lucha de una mujer por ocupar su lugar en la sociedad me parece muy bonita y muy necesaria. Bueno, pero también, aparte de tanto trabajo, también tendrá tiempo para el ocio, entiendo este personaje. ¿Cuáles son las tramas que vamos a ver por el barrio? Porque tenemos a los asturianos, tenemos a Benigna con el hostal, ¿dónde también va a haber más chicha por ahí? Que no sea todo dentro de redactiva. Bueno, yo vivo en el hostal, o sea, que yo estoy ahí con todo lo que se supone, las idas, las venidas. Si me hablas de tramas de amor no tengo ni idea, porque claro, esto va también de estar muy flexible como actriz y de recibir todo el tiempo lo que los guionistas que están por aquí nos quieren dar y nosotros darle la mayor verdad y contar esta historia con el mayor disfrute posible, ¿no? Pero no tengo ni idea de lo que va a venir. Bueno, ya son seis temporadas. ¿Qué tal reciben los de siempre? Porque claro, ellos ya tienen que tener un grupito ahí muy cerrado o por lo menos muy establecido. Pues lo tienen, pero no va a la contra de que sean absolutamente receptivos, simpáticos y como yo los he visto, como si estuvieran en el primer día, ¿sabes? Con sus nervios, sus cosas, su trabajo diario. A mí me parecen de verdad un ejemplo, ¿eh? A seguir. Bueno, sabemos que una serie diaria os absorbe mucho a los actores, pero ¿tienes algún otro proyecto por ahí, Olivia, para que te podamos ver en televisión? Bueno, como tú bien has dicho, la diaria se convierte en la protagonista de tu día y por suerte sí, compagino con Tristana, que es una obra de Benito Pérez Galdós, que ya estrené en el Teatro Fernán Gómez en enero y estoy de gira, o sea, empiezo ahora la gira en 15 días y voy a compaginar los fines de semana, así que bueno, ahí podréis estar. Pequeña pantalla y tablas, ¿no? Que es lo que más te gusta. Sí, exactamente, exactamente, así. Bueno, pues Olivia, estaremos muy pendientes de tu personaje, que dé mucha guerra y nada, disfrutaremos contigo. Gracias, gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.